Palabras del candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, quien ha llegado acá a este estado, a esta ciudad de Yaritagua, en el estado de Yaracuy, para dirigirse a los presentes el día de hoy. Y ha dicho a su llegada el candidato del pueblo Hugo Chávez que específicamente este estado va a garantizar en este momento cerca de 300.000 votos para la revolución y que directamente esta campaña que arrancó desde Sabaneta de Barina, hoy llega con toda la emoción, con toda la fuerza a Yaritagua, al municipio Peña, para dar una demostración de fuerza y continuar por todos los llanos centrales del país. Hasta la ciudad de Caracas, con mucha emoción, podrán ustedes observar a través de la pantalla de venezolana de televisión, se convira a este próximo 7 de octubre, pues Yaritagua desde tempranas horas, de las 8 de la mañana, ha venido para esperar la llegada de Hugo Chávez. Vamos a escuchar parte de la interpretación musical y de cómo la agrupación Llovinando Canto está recibiendo a Hugo Chávez. Vamos a escuchar parte de la música Llovinando Canto está recibiendo a Hugo Chávez. Vamos a escuchar parte de la música Llovinando Canto está recibiendo a Hugo Chávez. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Yaracuy! ¡Viva Yaritagua! ¡Yaritagua! ¡Yaracuy! 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 Tierra revolucionaria, tierra rebelde y bravía. ¡Viva la juventud! ¡Viva la juventud yaracuyana! Gracias a este joven, Juan, por su saludo, por sus palabras, que salen del corazón de la juventud yaracuyana, de la juventud venezolana. ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva Simón Bolívar! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Se pierde la vista ya! ¡Aquí tengo mi binóculo! ¡A ver! ¡Náguara! ¡Viva la patria! ¡Se ha desbordado el pueblo aquí en Yaritagua! Y además, veníamos viendo por todos esos barrios, calles, cuánta gente hay desbordada. Mira, allá arriba en una escalera, allá arriba en los techos de las casas, allá arriba en los árboles, en las azoteas, allá en el patio, sigue creciendo la avalancha bolivariana. ¡Vamos! ¡Vamos en avalancha al galope triunfante rumbo al domingo 7 de octubre! Quiero reiterar mis palabras de felicitación a toda la tropa bolivariana, pues, al pueblo bolivariano, a los patrulleros, a las patrulleras, a los jefes de patrulla, a todos los militantes, las militantes, la familia bolivariana, la familia patria, a todos los partidos políticos del gran polo patriótico, a todos los movimientos sociales, a los comandos de campaña Carabobo, el comando nacional, los comandos estadales, los comandos municipales, los comandos parroquiales, porque hemos venido, porque los felicito, por muchas cosas, porque hemos venido dando una gran batalla, y sobre todo, por estos últimos días, de avalancha patriótica, por las calles de Venezuela. ¡Avalancha patriótica! ¡Cabalgata bolivariana! ¡Vamos al galope! ¡La caballería! ¡La caballería! ¡La caballería! ¿Dónde está el que toca la corneta ahí del toque de Diana? Por ahí estaban tocando el toque de Diana. Hay que tocar las cornetas, hay que largar los tambores, la alegría. ¡Los cohetes de la alegría! ¡Esta es la victoria de la alegría! ¡Nosotros somos la alegría! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Ah! ¡La caballería! ¡La caballería de Carabobo! ¡Venden conmigo! ¡Pómela, pómela, 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 pómela! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Vamos con el comandante! ¡Vamos con el comandante! ¡Vamos con la vida y el amor! ¡Vamos a Carabobo! ¡Vamos con el comandante! ¡Vamos con el comandante! ¡Viva la patria! ¡Vaya Carabobo! ¡Memoria, tesoro! ¡Del bolivariano de templo y honor! ¡Tiemblen oligarcas al paso! ¡Nosotros somos la alegría! ¡Nosotros somos la vida! ¡Nosotros somos la patria! ¡Por eso! ¡Miren! ¡Esta avalancha bolivariana ha venido creciendo en los últimos días! ¡Maturín que se desbordó! ¡Guarenas, guatires! ¡Cabimas allá en la costa oriental del lago! Luego nos fuimos a los llanos Barinas ayer en Sabaneta de Barinas Santa Rita, Veguita, Boconoíto Y luego rematamos en la tarde noche En San Carlos de Cogedes La avalancha bolivariana La creciente bolivariana Y hoy llegó La marea, la avalancha Aquí a Yaritagua Yaritagua, Yaritagua Por eso quería comenzar felicitándolas Y felicitándolos Y a todos ustedes Jóvenes, dirigentes Líderes Del gran polo patriótico De las patrullas Los comandos de campaña Carabobo Y de manera muy especial Felicito A la juventud venezolana A la juventud de Yaracuy A la juventud de la patria Miren muchachos Ustedes saben Muchachos, muchachas Jóvenes Ustedes saben que En estos años que han transcurrido Yo quiero reiterar Me oyen allá al fondo Allá Hay sonido hasta allá Hasta tan lejos Bueno Fíjense Le hablo a todos Y a todas Pero de manera especial Le hablo A la juventud De Yaracuy A la juventud venezolana ¿Por qué? Bueno, porque ustedes son Los que están tomando Ya las riendas De la patria nueva Ustedes son Los dueños Y las dueñas Del futuro Ustedes Se han ganado El futuro Y no vamos a permitir Que se los roben De nuevo No volverán No volverán No volverán Los burgueses A gobernar A Venezuela No volverán Los pitiyanquis A gobernar A Venezuela No volverá El imperialismo A gobernar A Venezuela Y para eso Tenemos que concretar La victoria popular El domingo 7 Una gran victoria Una arrasadora victoria Se oye Un grito Por toda Venezuela ¿Cuál es ese grito? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a ver ¿Cuál es el grito? Uno Dos Tres El grito dice así Gana Chávez El 7 de octubre Vamos a ver Repítanlo A ver A la una A las dos Y a las tres ¿Quién gana el 7 de octubre? ¿Y quién es Chávez? Chávez somos todos Ya Chávez no soy yo Tú eres Chávez Tú eres Chávez Tú eres Chávez Tú eres Chávez Niño Bolivariano Tú eres Chávez Tú eres Chávez Tú eres Chávez Muchacha Tú eres Chávez Muchacho ¿Quién gana el 7 de octubre? ¡Gana Chávez! Gana Chávez el 7 de octubre Y eso tiene una explicación Histórica Tiene una explicación histórica Porque Nosotros somos El futuro ¿Quién es el candidato del pasado a Deco Copellano? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato del capitalismo? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato del imperialismo? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de los grandes empresarios? ¡Gana Chávez! ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de la corrupción? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de los grandes negocios? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de los terratenientes? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato del pueblo? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de los niños? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de la juventud? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de los campesinos? ¡Gana Chávez! ¿Quién es el candidato de la justicia? ¿Quién es el candidato de la educación? ¿De la salud? ¿De la vivienda? ¿Quién es el candidato del futuro? Por eso Chávez gana el 7 de octubre. Chávez no puede perder el 7 de octubre. Ahora, oído al tambor, oído al tambor líderes, lideresas, dirigentes, comandantes de todos los sectores de la vida yaracuyana, de la vida venezolana. Ahora, ustedes saben una cosa, que en este proceso electoral no sólo se trata de ganar como nosotros vamos a ganar el domingo 7 de octubre. Por avalancha, por una gran mayoría de los votos del pueblo, se trata además de que debemos neutralizar los planes desestabilizadores de la oligarquía. Los planes desestabilizadores de la derecha, que los siguen anunciando, ellos definitivamente no se han comprometido ni se comprometerán a reconocer los resultados del domingo. Porque saben que están perdidos, la burguesía está perdida. Y la extrema derecha burguesa está adelantando planes de desconocimiento del triunfo del pueblo. Están preparándose para cantar fraude y tratar de desestabilizar al país. Pues ahí también tenemos que derrotarlo. Se trata la nuestra de una doble victoria. La victoria electoral y la victoria contra los violentos, contra los pitiyanquis, contra los que nunca han reconocido al pueblo venezolano, a la constitución bolivariana, los que gobernaron nuestro país durante mucho tiempo y lo hundieron en la miseria, lo hundieron en la corrupción, lo hundieron en el hambre, en la pobreza, en la desnutrición. Son ellos que ahora pretenden volver a gobernar a Venezuela, pero se van a quedar con las ganas, porque el domingo nuestra victoria va a ser aplastante. Para ello, compañeras, compañeros, se requiere un trabajo de hormiguita con mucha pasión patria. ¿Cómo están aquí las patrullas? ¿Dónde están las patrulleras? ¿Dónde están los patrulleros? ¿Dónde están los comandos de campaña Carabobo? ¿Cómo está aquí el 1x10? Bueno, yo tengo todos los reportes. Y me dicen que en Yaracuy va funcionando muy bien la estrategia del 1x10, de las patrullas, de los comandos de campaña. Pero bueno, miren, hoy es martes 2, miércoles 3. Mañana estaremos en Aragua y en Carabobo. Continuará la avalancha bolivariana. Mañana, mañana es miércoles 3, ¿verdad? Estaremos, como ya dije, en Aragua y Carabobo. Y el día jueves 4, vamos a cerrar campaña en Caracas, la cuna de Bolívar. La cuna de la revolución bolivariana de este continente. Caracas, ahí estaremos el 4, el jueves 4. Y después viene el viernes 5 a trabajar muy duro. Quiero que nadie baje la guardia, que no se nos quede ni un solo voto por fuera. Todo lo contrario, en estas últimas horas, a convencer a todo el que podamos convencer de que votar por Chávez es votar por la paz. Votar por Chávez es votar por tus hijos, por tus hijas, por la educación, por la salud, por la alimentación, por la vivienda, por el futuro de dignidad. Vamos a convencer a todos. El viernes, viernes 5. Sábado. Domingo. Batalla de Carabajo. El domingo 7. El toque de Diana, ¿qué hora lo pusieron aquí? A las 3 de la mañana. Con buen café, buen chocolate. Un desayuno tempranero. Hay que trabajar mucho la logística, el despliegue, el agua, la alimentación de la tropa, el transporte hacia las mesas, hacia los centros de votación. Todos esos aspectos hay que cuidarlos. Yo se los encomiendo hasta el último detalle de la táctica, la estrategia, la logística, el despliegue. Levanten la mano aquí los que son testigos de mesa, por ejemplo. ¿A qué horas tienen que estar en las mesas? Muy temprano. Muy temprano. Ocupando su puesto para la batalla de Carabobo. Miren. No fue por casualidad que a mí se me ocurrió ponerle el nombre de batalla de Carabobo al 7 de octubre. No. Muchachos, muchachas, camaradas, compañeras, compañeros. En verdad, lo que en Venezuela ocurra de aquí a 100 años en adelante dependerá de lo que ocurra el domingo 7 de octubre. Es una batalla histórica. Es una batalla memorable. Por eso, que nadie baje la guardia. Que nadie se vaya a enchinchorrar. Que nadie se vaya a milanar por más problemas que pueda tener. Por más problemas que pueda haber, no. El 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la patria y los próximos 100 años de la patria venezolana, de la patria bolivariana. Es demasiado importante lo que está en juego. Tenemos que echar el resto. Tenemos que echar el resto. Todas estas horas que quedan de hoy, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes para sellar la victoria. Para obligar a la burguesía a que respete la voz de la nación y la voluntad del pueblo bolivariano. Fíjense. Compañeros de Yaracuy. Compañeras de Yaracuy. Palantes que va la revolución. Palantes que va Chávez. Pero Chávez solo no vale nada. Aquí lo que vale es el pueblo y la voluntad del pueblo. Palantes que va a seguir construyendo la patria nueva. La patria venezolana del siglo XXI. La potencia venezolana. Tenemos que construirla y sobre todo, repito, ustedes, la juventud de Yaracuy, ustedes, la juventud venezolana, le toca construir la patria del siglo XXI. Vayan, pues, tomando las riendas del futuro. No permitamos, muchachos, que les roben el futuro. No. Sería un verdadero desastre. Porque la propuesta burguesa sencillamente es volver atrás. La propuesta de la burguesía es que Venezuela dé un salto atrás de 20 años hacia el neoliberalismo. De ahí venimos saliendo de la tormenta neoliberal. En estos 14 años de gobierno bolivariano hemos logrado muchas cosas. pero lo que haremos en el futuro será 10 veces más grande que lo que hemos logrado hasta ahora. ¡100 veces más grande! ¡100 veces más grande! Yo vengo diciendo en estas últimas semanas que una de las cosas más grandes que hemos logrado en estos 14 años de gobierno es el haber sacado a Venezuela de una tormenta. Venezuela estaba hundida, hermanas y hermanos. Y esto no es una mera retórica o una mera parábola, no. Era una realidad espantosa. Hay algo sobre esto que ha venido ocurriendo y que a mí me parece fantástico. Hay mucha gente que ya no recuerda cómo era Venezuela hace 20 años. Cómo era Venezuela hace 15 años. Ustedes saben que más del 60% de la población vivía en situación de pobreza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, los jóvenes no vivieron eso. Pero deben estudiar. Deben estudiar y deben oír a los mayores, a los adultos, para que se den cuenta lo que nos estamos jugando el 7 de octubre. Hace 20 años atrás, cuando Venezuela estaba hundida producto de los 40 años de gobierno adeco copellano, es decir, gobiernos de la burguesía, de los pitiyanquis, de cada 100 venezolanos, 60 vivían en pobreza. Hoy, ¿saben cuál es la realidad hoy? ya no son 60 de cada 100, sino 27 de cada 100. Es decir, hemos bajado más de la mitad la pobreza en Venezuela en apenas 10 años. y les voy a decir algo, ustedes tienen que saberlo, esa pobreza en Venezuela se acumuló durante 200 años, es decir, en apenas 10 años bajamos la pobreza acumulada de 200 años en más de la mitad. en 10 años la pobreza de más de 200 años. Ahora, parte de mi compromiso vital para los próximos 6 años de gobierno es bajar la pobreza a cero. No debe haber pobreza en Venezuela. y para ello yo sigo comprometiendo mi vida y el esfuerzo de todos y de todas a que trabajemos a partir del mismo 8 de octubre porque para mí el nuevo gobierno no comenzará, bueno, comenzará constitucionalmente el 10 de enero del 2013 pero para mí y para mí el próximo gobierno comienza el 8 de octubre. Ahora mismo el mismo 8 de octubre comienza el nuevo gobierno de Chávez. el nuevo gobierno del pueblo el nuevo gobierno de la justicia el nuevo gobierno del futuro y yo me comprometo y le pido a Dios que nos siga dando salud y vida para entregarnos y yo en lo personal entregarme con mayor dedicación con mayor empeño y con mayor eficiencia a luchar contra los tantos problemas que todavía aquejan al pueblo venezolano porque son problemas por millones derivados derivados todos del capitalismo derivados todos de la pobreza de 200 años esa pobreza que todavía anda por 27% bueno significa varios millones de venezolanos todavía viviendo en pobreza somos somos 28 millones de habitantes por ahí la mitad 14 una cuarta parte es decir cerca de 7 millones de venezolanas y venezolanos todavía vive en condiciones de pobreza pues ahí está el centro de la batalla sacar a todos los venezolanos de la pobreza histórica impuesta por los gobiernos de la burguesía la pobreza extrema la pobreza ustedes recuerdan cuánto era la pobreza extrema es decir la miseria hace 20 años era cerca de 25% de cada 100 venezolanos cerca de 25 vivían en miseria hoy eso ha bajado de más de casi 25 a 7% vean ustedes saquen la cuenta en apenas 10 años de casi 25% a 7% pero en el próximo periodo tiene que llegar la miseria a cero no debe haber miseria en venezuela ahora que creen ustedes que pasaría con la pobreza y la miseria si ganara la burguesía se desataría de nuevo venezuela volvería a hundirse y eso nosotros no lo vamos a permitir yo estoy seguro que el pueblo venezolano el día domingo va a votar la gran mayoría por el futuro por la esperanza por la justicia por Chávez estoy seguro pero sin embargo les pido que no bajemos la guardia vuelvo a insistir en eso que no se quede nadie sin ir a votar y para ello debe funcionar la maquinaria las patrullas el 1x10 la logística quiero insistir en ello porque estamos jugándonos la vida el 7 de octubre nos estamos jugando la vida de la juventud sobre todo la vida de los niños y las niñas de Venezuela miren en estos 14 años por ejemplo ustedes saben lo que hemos hecho hemos creado para poner otro ejemplo un sistema nacional público de salud que no existía los pobres y el pueblo no tenían donde acudir a la hora de una enfermedad o para prevenir las enfermedades ustedes saben cuántos hospitales hemos construido en estos últimos 10 años 20 nuevos hospitales hemos construido en toda Venezuela 20 nuevos hospitales y actualmente estamos construyendo 11 más nuevos hospitales y en el próximo periodo tenemos planificados 10 nuevos hospitales especializados para darle más salud y de más calidad a todo el pueblo venezolano uno de ellos por cierto de esos hospitales que hace falta es para el estado Yaracuy uno o dos o lo menos uno o lo menos uno nuevos hospitales una maternidad hace falta aquí en Yaracuy ven ahora ustedes saben cuántos centros de alta tecnología médica hemos construido 35 hemos construido 580 centros diagnósticos integrales que son como clínicas de gran calidad levanten la mano aquí los que se han beneficiado de barrio adentro les han cobrado algo como los atienden ahí un saludo a toda la misión cubana de barrio adentro y a toda la misión venezolana de barrio adentro es impresionante como ese sistema nacional público de salud ha nacido en los barrios en los campos en las ciudades las salas de rehabilitación integral ya tenemos 600 salas los CAD los CDI más de 6.000 consultorios populares de barrio adentro hemos construido allá como que están estudiantes de medicina integral comunitaria estamos graduando 5 veces más médicos que antes en los gobiernos burgueses el año pasado se graduaron 8.000 ustedes son estudiantes se deben graduar el próximo año un grupo cerca de 6.000 nuevos médicos integrales comunitarios y estamos capacitando médicos doctores y doctoras en distintas especialidades no ve que Venezuela está naciendo al siglo 21 una Venezuela científica tecnológica mire les iba a decir algo ayer me llegaron las primeras imágenes tomadas por el satélite Miranda de territorio venezolano ya el satélite comenzó a tomar imágenes de nuestro territorio y me dice el ministro Arreaza que allá en China los científicos chinos y venezolanos están brincando en una pata como dice muy alegre porque la calidad de la fotografía tomadas ayer por el satélite allá en el sur donde está el orinoco el río orinoco a pesar de que el clima no era el mejor había mucha nubosidad sin embargo me dicen que la resolución de esta fotografía es mucho mejor que los satélites que ya tiene China hace varios años es uno de los mejores satélites del mundo el satélite Miranda se dan cuenta lo que está en juego el 7 de octubre el ferrocarril Barquisimeto Yaritagua Acarigua ahí está en una primera etapa todo eso está en juego el 7 de octubre el polo de desarrollo industrial o agroindustrial de Urachiche todo eso está en juego el 7 de octubre la recuperación de viejos latifundios y su entrega a los verdaderos productores todo eso está en juego el 7 de octubre dígame allá en Urachiche que tenemos una planta de procesamiento de maíz otra de procesamiento de caraota otra de procesamiento de semillas otra de procesamiento de leche una unidad mecanizada de la empresa socialista Pedro Camejo y les voy a decir algo dentro de los planes estratégicos para el próximo periodo de gobierno está la conformación en todo este inmenso territorio que comienza en el estado Lara pasa por Yaracuy Carabobo Aragua Miranda y Distrito Capital y el estado Varga del más grande polo de desarrollo de Mercosur un gigantesco polo o eje de desarrollo agrícola agroindustrial industrial porque Venezuela ahora es cuando comienza a crecer a despegar pues desde todos los puntos de vista lo social la salud la educación ¿dónde están los estudiantes? ¿ustedes saben cuántos jóvenes venezolanos estaban inscritos en las universidades nacionales hace 14 años atrás? apenas 600 mil hoy ya vamos por más de 2 millones de estudiantes universitarios en toda Venezuela y estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a la educación universitaria quinto lugar en el mundo ustedes saben cuántas universidades hemos creado en estos últimos 10 años ¿saben? 22 nuevas universidades para nuestra juventud de educación gratuita cada día de mayor calidad y en este momento estamos construyendo creando siete nuevas universidades y para el próximo periodo de gobierno al menos 10 nuevas universidades vamos a construir en toda Venezuela se dan cuenta muchachos y muchachas todo lo que está en juego el 7 de octubre educación ustedes creen que un gobierno burgués mantendría la misión sucre ¿ustedes creen que un gobierno burgués mantendría la misión barrio adentro? ¿la alimentación? mercal pedeval un gobierno burgués mantendría mercal no ustedes ven todo lo que está en juego la alimentación está en juego aquí había una desnutrición bárbara hace 20 años se morían los niños de hambre comían perrarina agua de arroz en vez de tetero el pueblo no comía carne era un lujo comerse un bistec o un muslo de pollo hoy gracias a la revolución a la misión mercal y alimentación según el último censo que se ha hecho 98% de los venezolanos y venezolanas come por lo menos tres veces al día es decir se acabó el hambre en Venezuela claro que quedan remanentes que hay que atacar ahora con mayor eficiencia en el próximo periodo de gobierno cuando comienza el próximo periodo el 8 de octubre comienza mi próximo periodo de gobierno un gobierno que será mucho más eficiente mucho más eficiente para solucionar los problemas desde los más grandes hasta los más pequeños hasta la piedrita en el zapato todo eso tenemos que solucionarlo claro con la participación del pueblo con el poder popular los consejos comunales las comunas el gobierno del pueblo el gobierno del pueblo porque el gobierno de Chávez en verdad no es el gobierno de Chávez es el gobierno del pueblo todo eso camaradas compañeras compañeros está en juego el 7 de octubre alimentación salud educación la vivienda eso está en juego el 7 de octubre se me olvidaba la vivienda ¿cuántas viviendas se han entregado en Yaracuy en la gran misión vivienda Venezuela 5 mil y pico 5 mil 200 y cuántas se están construyendo ahora mismo 7 mil 500 pero nos hacen falta como 50 mil más pero ese es otro de mis compromisos para el próximo periodo cuando esté terminando el próximo gobierno de Chávez en el 2019 no debe haber ni una sola familia venezolana sin vivienda digna vivienda vivienda la palabra lo dice vivienda vivir viviendo vivienda otro tema importante otro tema importante es el desempleo y esto es muy importante yo lo sé para la juventud verdad el empleo ustedes saben a cuánto llegaba el desempleo hace 14 años 15% ustedes saben cuánto está hoy 7% pero cuando termine el próximo periodo de gobierno de Chávez el desempleo debe ser cero pleno empleo sobre todo para los jóvenes los que hoy están estudiando que tengan empleo seguro y acorde a sus capacidades empleo todo eso está en juego el 7 de octubre comadre todo eso está en juego el 7 de octubre la alimentación la vivienda la educación la salud la salud el empleo la vida pues nos estamos jugando la vida vean a sus hijos a nuestros niños para ellos es la patria que vamos a seguir construyendo después del 7 de octubre para ustedes la juventud los adolescentes los hijos las hijas los niños las niñas para ustedes es la patria por ahí anda conmigo mi hija Rosa mi hija Rosa es mi hija primera no mi hija viejita no mi hija primera esta niña nació cuando yo estaba metiéndome en la tormenta revolucionaria pero ahora Rosita mi hija yo la veo por todos lados porque Rosita es esa niña que está ahí Rosita eres tú también muchacha todos ustedes son mis hijos miren esta Rosita ve los muchachos son como mis hijos ustedes son como mis hijos ustedes ustedes son como mis hijas y aquí los llevo en mi corazón de padre y de abuelo comprometido con ustedes con la vida de ustedes con la vida de sus hijos con la vida de sus hijas viva 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 venezuela viva viva la juventud viva juventud divino tesoro vivan los niños vivan las niñas para ellos es la vida para ellas es la patria la marea bolivariana llegó por Yaracuy por aquí por Yaritagua tierra campesina tierra productora tierra luchadora la de Yaracuy lo felicito la felicito yo creo que este acto de hoy ha sido más grande que el de San Carlos de ayer porque la marea va creciendo y yo creo que el de Barquisimeto ahora en un rato debe ser mejor que este no bueno por lo menos quedarán empatados Yaracuy y Barquisimeto miren y Barquisimeto y Barquisimeto alguna vez Chávez les ha fallado ustedes bueno aquí está Chávez yo con el favor de Dios y con la ayuda de ustedes no solo no les voy a fallar el próximo periodo sino que voy a ser mejor presidente el próximo periodo con la experiencia que he acumulado voy a trabajar más intensamente para solucionar o ayudar a solucionar hasta los más pequeñitos problemas que aquejan al pueblo pero Chávez no les ha fallado y Chávez no les fallará al pueblo de Yaracuy y al pueblo de Venezuela yo estoy seguro que el domingo en Yaracuy gana Chávez en Yaracuy arrasa Chávez en Venezuela a raza Chávez porque yo sé yo sé que ustedes tienen conciencia yo sé que ustedes son un pueblo inteligente que piensa yo sé que ustedes no se dejarán engañar por la burguesía porque yo sé que ustedes quieren patria ¿verdad? cada día más patria ¿verdad? cada día más Venezuela ¿verdad? cada día más libertad ¿verdad? cada día más democracia ¿verdad? bueno ustedes quieren patria ¿verdad? aquí está Chávez los que quieran patria vengan con Chávez viva Yaracuy viva Yaritagua viva Venezuela viva la viva la juventud viva el pueblo viva la revolución viva el socialismo el 7 de octubre gana Chávez gana Chávez hasta la victoria siempre fueron las palabras respetar la voz del pueblo que hablará el próximo 7 de octubre a través del proceso electoral Hugo Chávez ha recordado lo que hasta ahora se ha hecho ha hablado sobre cómo Venezuela ha superado ha salido del fango donde se encontraba hundida viniendo de unas elevadas cifras de pobreza y de pobreza extrema que han sido reducidas más de la mitad por el esfuerzo del gobierno bolivariano bajando de cerca del 45% de pobreza a el 20 y de un 25% de pobreza extrema al 7% en parte lo ha alcanzado además gracias a la soberanía en la inversión de los recursos a la independencia que hasta ahora ha tenido el gobierno bolivariano de los sistemas de las grandes empresas del capitalismo representado ha dicho el candidato Hugo Chávez en la candidatura de la derecha es por eso que lo que se juega también ha dicho Hugo Chávez el próximo 7 de octubre es la patria la vida de la patria la vida del pueblo venezolano que ha comenzado a caminar durante estos últimos 13 años nuevamente gracias a los esfuerzos de la revolución gracias a la participación del propio pueblo que también ha sido protagonista y que debe continuar a través de la juventud siendo el protagonista de la construcción de la nueva patria que comienza a emerger del fondo del pango donde se encontraba un día luego de los años en que gobernó en este país la burguesía que pretende asaltar nuevamente el poder es parte del discurso reflejado dicho por Hugo Chávez en este cierre de campaña por los llanos centrales que arrancó desde Sabaneta de Barines que culminará el próximo jueves en Caracas nosotros de esta manera despedimos esta transmisión le invitamos a los venezolanos y venezolanas las usuarias y usuarios del canal de todos los venezolanos venezolanas de televisión y del sistema nacional de medios públicos a que estén muy pendientes porque la próxima será en instantes en la ciudad de Barquisimeto en el estado de Lara volvemos a Caracas adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!